Pues lo primero que vamos a hacer es un gran homenaje a mi abuela. Mi abuela era una gran suspiradora. Cada dos por tres la podía seguir haciendo. Y esto que parece tan normal, resulta que es una de las cosas más liberadoras que podemos hacer por nuestro propio cuerpo. Lo dice ella, la actriz Ruth Gabriel, y prefiere hablar de transformar y no de enseñar interpretación. Hoy ha impartido un taller para actores en Teruel. Es una de las actividades que se enmarcan dentro del Rally Fotográfico de Safío Buñuel, que comienza mañana. Y acción. Mira qué pasada. ¡Wow! ¡Cómo mola, tía! ¡Me encanta! Como en un set de rodaje profesional, Maite Uzal ha querido contar sus trucos, dar consejos y ayudar a los actores y actrices turolenses. Ante la cámara, como he trabajado poquito, pues ha dado unas pautas muy interesantes. Entonces, nada, los voy a poner en marcha cuando pueda. Así que este taller me ha servido mucho para conocer más desde la experiencia del cine, porque los planos y las pautas que nos ha dado para trabajar son diferentes con respecto al teatro. Una escuela para actores locales, aperitivo de esta quinta edición de Desafío Buñuel. A mí me sorprende todos los años la entrega que hay de todo el mundo, de la organización, que lo hacen con una pasión, una entrega, siempre me ha sorprendido lo que logran. Cansada del negro de Bernarda Alba, su última gira ha llenado de color este taller. Primera vez yo vine porque era una camberrada, dije, mira qué divertido, pero lo que me he dado cuenta que para mí es importante, porque me supone un chute de energía muy fuerte y de volver a creer en el entusiasmo de la creación. El rally comienza mañana, cuatro equipos rodarán sus historias en 48 horas y en la ciudad.